Y ese es el fin de la historia. Bien, ¿pudieron encontrar el tesoro escondido? ¡Ahí está! ¡Una gaviota! Espero lo haya logrado. Bien, ¿quieren seguir cantando y bailando? ¡Entonces vamos por aquí, camaradas! Nado con los peces, a la escuela voy. El mar es mi caballo, esto es lo mejor. Voy con los delfines, por las olas iré. Explorando los corales, un pirata seré. En un mar profundo, hacia abajo nadaré. Voy, 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 voy. Conmigo, ven. Baja hasta aquí, profundo, es. El cielo aquí puedo mirar, bajo el ala. Y descubrir conmigo, ven. Baja hasta aquí. En la superficie, con el snorkel voy, medusas y cangrejos, muy cerca estoy yo. En un mar profundo, hacia abajo nadaré. Voy, 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 voy. Baja hasta aquí. Un marino fue al mar, para ver qué podía ver. Y todo lo que pudo ver. Y el mar azul profundo, es conmigo, ven. Baja hasta aquí. Baja hasta aquí. Bajas aquí, vayas aquí, a nadar con peras Bajas aquí, vayas aquí, con los cangrejos Bajas aquí, vayas aquí, vayas aquí Todos aquí nos divertiremos Pensión en español, doblajes internacionales en Chile ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Ay! 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 ¡Cantemos! Todos aquí nos divertiremos ¡Adiós!